hola hola sean muy bienvenidos a este vídeo para los que no me conocen yo soy Esmeralda y pues aquí les traigo un videito personal con un nuevo camarógrafo así es tal vez reconocen a vos y pues por aquí andamos un lugar bien bonito ya que siempre nos gusta llevarles lugares súper bonito para que ustedes lo vean así es y también quiero mandar muchos saludos muy especiales a toditos 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 ya me acordé de la canción toditos toditos no pero no es así a todos los que siempre están ahí pendientes de nuestros vídeos a nosotros nos encanta saber eso de que ustedes están ahí viendo nuestros vídeos y pues bendiciones para todos y de antemano quiero decirles que les deseo que estén con mucha salud primero Dios así es vamos a recorrer un poquito por ahí a ver vamos a ir a enseñar un poquito por aquí por aquí está bonito por aquí vamos a ir a enseñar un poquito del lugar donde andamos como escúchame estamos a la orilla del río a la orilla de la vega del río está bonito está bien curioso hay juegos que uno puede hacer sí fíjate ahí solo es la guinda un lazo se agarra y empieza no yo me acuerdo de una pasada que hacíamos con una llantona una llanta de carro pero no de tractor era lo habíamos guindado pero para levantarla tenía este unos lazos mero fuerte y le levantamos como unos ocho quizá lo levantamos no la pudimos levantar alta porque no pero pero si viera que qué bonito lo había quedado y lo metíamos hasta si ya no y mira aquí para allá está bonito como que es un callejón ve cuando viera a Chor y Chichor y yo me acordé de mi hermano no como Charly ajá vamos digamos por aquí no los aburrachan ajá no 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 los aburrachan ajá ajá no vi que está bien bonito aquí sí bien bonito está bien chulo este camino quizás de qué pasa gente sí no vas a ver qué pasa ajá 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 Se han de acordar de todos los lugares y los han de extrañar más de todo. Y por medio de estos videos ustedes pueden recordar todos sus viejos tiempos. Si, porque allá hay árboles, árboles bonitos. Pero aquí también es donde uno nació, donde uno creció. No hombre, uno se acuerda también, como allá hay árboles diferentes. Y estos charrales de aquí, no hay árboles bonitos. Sí, porque yo tenía un muchacho en WhatsApp antes, y él me había mandado un video de un río, bien bonito. Pero dice que allí no lo dejan hacer. Prohibido. Ajá, no es como aquí. Libre. Ajá, libre. Uno puede venir, se baña y toda la cosa, porque nosotros al río, vamos a bañarnos, vamos a lavar ropa, vamos a cualquier cosa. Hasta pescar. Quizás me imagino para no contaminarse. A lo mejor. Si uno no se echa jabón ni nada, no se puede ver. No. Va. Sí. Vamos a ver si es chiflán. ¿Chiflán? ¿Chiflán? No, no sé cómo lo llaman. ¿Para ver este uno, otro de una manera? Y otro, de otra. Correcto. ¿Correcto? ¿Correcto? Está bonito, dijo. ¿Hay que curuicear, dijo? No, pues sí, dejo de trata, va. Ah, pues sí. Uno dice que El Salvador tiene lugares, pero de verdaderamente bonito, que uno no conoce, quisiera conocer, pero no conoce. Imagínense, digamos, por ejemplo, que nosotros vivimos aquí, en estos lugares, o por aquí. Y digamos, si usted va a un lugar, usted dice, yo aquí nunca había venido. Qué bonito. Es cierto. Y estando aquí, en el mismo lugar, en un campo. Ajá. Este... Bueno, hay gente que le gusta recorrer, va a conocer un poco del país, va. Si hay lugar, pues. Si se puede, va. Y si no, pues hay gente que no sale de la casa. Sí, es que hay gente en México. Ajá. Pero imagínense que uno ya no sale. Bueno, yo, sí, que la verdad, yo me siento agradecido con Dios, porque me ha dado la oportunidad de conocer lugares bonitos, pues. Ajá. Ajá. Y espero que seguir conociendo, va. Y media vez puedo, pues. Pues sí. Va, y va a ir a hacer, digamos, por ejemplo, venir a estos lugares aquí, que es muy bonito. Venir en familia, venir a hacer mal muerto. O venir a bañar. O sea, es algo bien bonito, porque uno lo disfruta. Mire, si aquí uno, a veces porque es aburrido, no que... Porque dice, ah, está muy lejos. Ajá. Pero a veces viene ya de aquí, ya no se quiere ir, ya. Ajá. Ajá. No, eso sí es. Sí, gueson. Sí, gueson. Sí, gueson. Sí, gueson. Ojalá encontremos un palo de manzana. Ah. Un palo de manzana. Un palo de manzana. Un palo de manzana. Uy, aquí ya pegó el sol, ya no me gustó. No voy a requemar. Sí, gueson. Sí, gueson. Ey, qué bonito está. ¿Qué mierda? Por allá están unas gueson desconocidas. Sí. Ajá. A ver, quiénes son. Sí, gueson. Sí, gueson. Sí, gueson. Sí, gueson. Verdecito. Sí, gueson. Aquí bien, peor de mí. Y fíjate, este no es del dormilón. No. Está bonito aquí, mire. Vamos a ver. Qué bonito. Vamos a ver si hayamos un dormilón. Tal vez hayamos un hombre dormido por ahí. Por ahí dormilón. Sí, gueson. Sí, gueson. Eh, qué bonito, mira aquí. ¿Cuál es el otro nombre que le dices? ¿A qué? A las Cuyuyuyas. Cuyuyuyas. No me recuerdo. ¿Hay una ahí? No. No hay. No hay Cuyuyuyas. No, no hay. No hay Cuyuyuyas. La mitad que tenemos aquí. Son buenas. Sí. Ven a ver aquí. Los chiles, ¿verdad? Sí. Los chiles son buenos. Sí. Ajá. ¿De qué es este palo, mire? ¿Cuál es este? Sí. Sí. Ese es de... Se me olvida de ese que... Consoñoso. Consoñoso. Sí. Sí. Si toca a eso le da alergia. Sí. La espina, de veras. Yo ya le iba a tocar. Sí, me olvida como se llama ese. Consoñoso. Pero sí, en la picada le quedan los puntitos allí. Ah. Los puntitos le quedan, como que le han picado siete hormigas. Sí. Sí. ¿Y aquí? Mira, como aprendes. Sí. Los chiles son para allá. Es más grande. Sí. Ah, ¿dónde? Allá. De veras, pues. Sí, mira. Sí, mira ese arbolote. Allá es el maguey. Ya. Ya. Es el maguey. Sí. ¿Y aquí? Aquí es San Antonio. ¿Ah? San Antonio. San Antonio abajo, ya. Wow. ¿Y aquí? Sí. Vamos a ver. Allá. Vamos a seguir recorriendo. Los poleditos me llaman la atención a ver qué son. ¿Qué son? No sé. Esas cositas verdes de ahí. Parecidas a alguien, pues. ¿Cómo hojas? Mmm, no sé. Sí, es cierto, de verdad. ¿Sí? A ver qué será. Ajá verde. Por lo menos queda algo curioso de ser medicinal. Como uno no conoce a veces. Ajá. Hacer medicinal. Entonces, mis hermanos creo que ellos hacen bastantes calos aquí. Llegan los bonitos y a veces uno tiene la medicina, la casa la puede tener, pero como no lo conoce. Como es cierto que papita. Ajá. Papita verde era el señor de los tiempos de antes. Sí. Era porque ya falleció. Sí. Entonces, él sabía bastante. Si usted le pregunta al señor, este, ya mayor que ha vivido, uh. ¿Lle varios años? Ajá. Él sabe decir, tal palo es bueno para tal cosa. ¿Y nosotros? Nos pregunta a nosotros, nada. Ni siquiera se cogía nada. Los palos. Es el palo grande si lo conoce, va. Es común. ¿Este? No. No lo conoce. Es ceiba. No hombre. Amate. Ah, ceiba. Este es de amate. Bien. Amate. Ceiba es que tiene espinas. Tiene una espina así, grandota, gruesa. Sí. Y uno gordo. Y uno gordo. Y uno grueso. No, también hay delgados. Los delgados se miran bien bonitos porque la espina está tierna. Ajá. Sí. Vaya, mire, pues. Imagina que yo no sé el nombre. O sea, sí, ya lo sabía. Pero no. Yo me puedo bastante, pero ya cuando alguien me pregunte así, se me olvida. Se me olvida. Se me olvida. Bueno. Miramos otro recorrido más. Vamos a ir recorriendo. Miren las cosas que tiene esta. Esta es para los pies. Conocí para el mes. Donde depende más raíz. Bien raro, va. Ajá. Es para los viejísimos. Es para los viejísimos. Sí, es bonito. Bonito, mire. Que podemos pedir más de aquí, este clima bonito. Sí. Fresco. Y el paisaje ya no se diga. Estaban criollas. Y de esmeralda ya no se diga. Ajá. Ajá. Miren qué bonito. Sí. Mira allá está un viejugo. Ese es el viejudo. Es el viejudo. Ese es el viejudo. Sí. Es el viejudo. Sigamos la esmeralda, pues. Sí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No me caigo. Tal vez no. No, no. No, no. No, no. Aquí se va a presentar uno. ¿Y cómo se quiebra si es? Es del viejudo, así. Puro hierro. Va. Y hace como una letra, casi hace. Vaya, se fijo. La vuelta aquí. ¿Como una? Casi una de esas, porque allá arriba. Un poquito. Ajá. Ajá, ves. Vaya, mira. Y casi una de esas. Yo sé que hay muchas personas que dicen, ¿cómo no quisiera andar allá? Y aquí hay lugares que uno porque, como les digo, este, no, no le gusta caminar. Ajá. Vale, entonces, quiero agradecerle a todas esas personas de que se quedaron a ver este video y siempre están pendientes ahí de nuestro video. Y también, muchos saludos en especial a todos. Bendiciones. Y, pues, también invitarle a que si no estás suscrito, que se suscriba a El Salvador y los Chapulines, Aventuras de las Chapulinas, Daisy Cruz de la Chapulina y Aventuras con Daisy Cruz. Así es. Muchas bendiciones para todos. Espero se encuentren súper bien. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!